hola bienvenido a mi canal espera 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 no soy tan gilipollas vale has venido y me has encontrado de casualidad primero de todo hola qué tal estás has bebido agua hace rato pero un poquito de agua ahora no está mal estirate en la silla que sé que estás mal sentado como yo probablemente ya está dicho esto comencemos vamos a hacer algo muy concreto que seguramente tú ya lo sabes lo que lo habré puesto en el título del vídeo pero te cuento hemos hecho la primera misión vale o si no lo sabes lo voy a decir que esto yo creo que está bastante bien ver mapa del país ok en el quinto acto llamado crepúsculo después de hacer la primera misión principal que desbloquea múltiples misiones de dojo te los enseño aquí está las múltiples misiones de dojo iluminación mental hanzo el demonio etcétera cada te las enseño todas lo que hace es que no sé supongo que te desbloqueará habilidades de cada arma pero bueno básicamente te pide cierta cantidad de dominio de cada arma específica para poder hacer esta misión yo no lo he hecho ni entrado no tengo ni idea pero por ejemplo siempre pide 120.000 en mi caso tengo la de dominio de katana actual 132.000 o los demás de los puntos que tengo 16.000 4000 2000 23 mil 82 mil 905 9500 18 mil pero y 1500 y luego otras misiones ya de antes y ya no sé que me va a encontrar pero a ver vamos a hacer la misión vamos a ver si lo puedo hacer la primera a la segunda o a la decimo octava idea para comprar que esté en directo y aún me estás viendo solamente quería decirte de que los vídeos desde hace ya tiempo hago en twitch directamente y de ahí los exportó a youtube si quieres ver qué hago a directo si quieres hablar conmigo yo tengo siempre puesto el chat para ver qué coño me estáis diciendo y hablaros lo que sea eres bienvenido de ir no me sigas no hace falta que me sigas que si me siguen más con el afiliado si es tiempo que te lo voy a pedir no solamente quiero que me siga si te interesa si no pero que sí que puede hacer entrar y echar un ojo si quiere dicho todo esto vamos a ver iluminación mental así que deseáis aprender los secretos del arte de la espada yo josen shisenin apenas logré captar su esencia tras consagrarme al estudio del shugendo durante más de 100 años y vos queréis aprender sus secretos tendréis que enfrentaros a mí en combate yo os mostraré el camino pues vamos a hacer una misión extremadamente complicada probablemente es la pelea de espada contra espada no con cada una de las siguientes misiones por lo mismo probablemente a ver y activa y esperando que tengo pues espada de madera no tengo más más aunque quisiera no me puedo no puedo ser amenados a ni siquiera vale en la armadura sí que no las puedo cambiar los accesorios también los objetos no sólo tengo tres elixir es no tengo absolutamente nada más y espada de madera específico aquí no puedes cambiar a otra cosa pues vamos allá no sé si guau no me curo ya a eso le hace bastante daño podrías pamear eso hasta que funcione pues puedo hacerlo no parece que funciona pero claro de vez en cuando me va dando un golpe me debería hacer cosas de contraataque me mata me mata al final me ha matado por idiota ok lo que ponerme cosas para por lucha contra el bien o unas habilidades que puede ser que alguna de ellas me venga bien para luchar contra este amonazo pues tú una base postura media aquí y y de espada un ataque alrededor a la meditación trata que usa él a deslizante de esa luna azul es ok lo da metal daño nada justo en el momento que me atacas pop para echarlo para atrás y vale 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 wow dios mío no no ya está no deja ni curarme el perro vale vale eso no lo puedo evitar o lo he hecho muy mal creo que voy a tener que intentarlo unas cuantas veces no va a ser fácil verdad no va a ser nada voy a ver si estoy en directo porque no estoy 100% si estoy en directo oye que llega más lejos que yo ya está he quedado sin energía me he quedado sin energía wow me va a costar y encima va con unos zapatos de unos zuecos de 20 centímetros casi que ah ya sé qué pasa es el equipo por eso el género que tan lento vale 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 por eso me regenera aquí tan tan lento ok no puedo usar más la rocanza así que esto no me sirve de nada me recibo de la espalda defensa aumenta el ataque defensa con el hacha defensa consumo de aquí en protección a la defensa de nada de esto me sirve para nada como de que al esquivar a daño físico o no me sirve de manera genérica todo apuntado a punto débil no me sirve de defensa o sea eso de ahí abajo no me sirve para nada alguna de estas cosas me viene mejor para algo de aquí al esquivar si tengo poca vida como que esto no tengo ni idea de esta defensa como de esta defensa ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! Mato Hay unos ataques Me parece que no me puedo Poner detrás Pero bueno Lo suyo va a ser Ponerme detrás Siempre que pueda Y ya está Yo lo tengo cerca ya Y en barrio Un ataque Un satal Justamente recibió Un ataque enemigo Y lo he hecho para atrás Simplemente, ¿no? y ya no y borrazo vale 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 Vale, vale Ok Bueno, por lo menos lo puedo intentar rápido, ¿sabes? No, no sé cómo no me ha dado No, en ataques de estos especiales, por decirlo así No puedo evitarlo Puedo hacer así, me pongo detrás No puedo Soy lento para haciéndolo Puedo hacer así, me pongo detrás Así Hostia OPC No puedo hacer así, me pongo detrás O sea, ataque Ese maldito ataque Ah, no me he quedado sin... Vale, pues nada Todo, nada No puedo hacer así, me pongo detrás No puedo hacer así, me pongo detrás A ver, yo no tengo... ¿Cómo estoy equivocando, eh? Bueno, según esto no tengo nada Pero yo diría que tengo... Y hay uno ¿Por qué me hicieron esto? ¿Cómo al lejos? Hombre, lo tengo en teoría Bueno, da igual, X Ah, queda probar Pero no puedo Porque lo tengo que hacer exactamente en el momento que es Wow, me va a costar un poco, eh? Ya pondré abajo en la marca de tiempo Cuando lo puedo conseguir ¡Vamos, yo no puedo hacer esto! �», sin Pues si lo puedo retroputar así... Vaya hostia. Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Vale. Ok, volvamos a antes. Bueno, va, que estás cubierto. Va, 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 va. Vale, 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 vale. vale 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 ojojojo cogemos ítems cogemos ítems enseño el equipamiento va de madera, obviamente luego pues ahí tienes el equipo es una mierda, pero bueno y además a más la personalización de habilidades ahí la tenéis lo hago rápido luego si eso lo paráis hace falta nada especial la verdad todo bastante mal, pero bueno ya está, a ver que me cuenta vuestro poder es puro como el agua cristalina y sabéis controlarlo con maestría que más, que más ahí está, avanzar ¿qué está? que hayáis logrado hacer frente a mis dotes con la katana denota que poseéis un enorme talento como os prometí, compartiré con vos los secretos de esta espada dejad a un lado vuestro orgullo y entrenad de manera constante aún nos queda un largo camino que recorrer en la senda del Shugendo pero aguardaré con avidez vuestro regreso para ver cuánto habéis mejorado eso significa que en el futuro me enfrentaré a otra vez con tal tipo este para desbloquear ¿qué? ¿ataques? ahora veré lo que se me ha desbloqueado me ha dado mechones que está bastante guay a ver estas cosas sí estas cosas ¿cómo se llama esta misión? iluminación mental superada aumenta los daños causados al atacar a un enemigo por la espalda con una espada aumenta el ataque algo más, aquí reduce el consumo de ki al esquivarse y se lleva equipado una espada como arma principal y aumenta la posibilidad de protegerse a tiempo esto es raro realmente solo esos dos ataques ataque con espada más dos no sé cuán bueno es más dos pero bueno se supone que yo quería esto pero yo creo que me voy a coger la don oculto tipo de habilidad don oculto también don oculto por eso necesito esto ¿cuántas veces voy a poder atacar a un enemigo con la espalda? con la espalda bueno, jugando cooperativo no es tan raro ¿y cuánto se aumenta? no lo sé pero entonces reduce el consumo de ki creo que voy a coger esto de aquí que puede ser más agresivo para cooperativo maestro espadachín has adquirido técnicas místicas para la katana anda entonces con esto a no ser que me equivoque se desbloquea los últimos ataques de cada arma porque no hay nada más que no me permita no hay nada más que no me permita aprender ya ya nada más que es cuestión de tener más puntos y tal ¿vale? no está mal aumento los daños que ha usado al atacar a un enemigo con la espalda con una espalda ya veremos ostras, por ahora tengo otro objetivo pasame el juego y si puedo desbloquearme el resto de armas está mal está mal vale pues 120.000 puntos que necesito para cada cabaña para cada cosa bueno, vamos a hacer esto buscar no está a ningún lado ¿qué pasa? tampoco está no sé cuál es el personaje que me faltaba pero bueno las cositas como de la cabaña visita hay, el inoçado el inoçado bonito ahí con los jabalís chiquitos comiéndoselo o sea, comiéndoselo o no alimentándose a ver daño recibido atacar bonificación de ánima daño recibido más defensa bonificación de ánima por protección y potenciador de ataque de carga y carga de ánima ataque fuerte ¿vale? bueno vale no sé si cambiarme para especializarme en otra cosa el corazón tengo bastante al final afecta al ki a lo mejor no me cambia y aunque haga un poco menos de daño el ki me sirve bastante por el hecho de tener más cantidad me gustaría lo del hacha pero sí que siento que el conjunto que me potencia el hacha que también puedo ir sin potenciarme el hacha pesa bastante eso no mola lo que sí que puedo hacer es aumentar mi resistencia cuando pueda para poder tener más peso de equipo a la vez ¿qué voy a hacer eso? voy a terminar ah bueno espérate armas armas esto es lo que me ha dado deicida acuática daño a habilidad activa yo uno me da ruptura de consumo de ki en cuerpo a cuerpo si estoy con vida crítica y otro recuperación de salud ataque alto y ruptura de habilidad activa ¿qué es esto? posibilidad de romper la guardia al usar habilidades activas ¿o otro? recupera salud en función del daño base infligido con ataques en postura alta wow este está bastante bien me ha dado una espada de madera si quisiera mantener el tema de la espada de madera me ha dado uno o sea que genial vale me ha dado la espada que necesito para el conjunto de katana ¿no tenía ya de antes? que no pero me ha dado una espada de katana mejor que la que tenía aquí super vieja este le voy a desbloquear voy a bloquear esta y me voy a equipar y bloquear esta no me la voy a equipar falta aquí para esto me ha dado más piezas no me digas que me ha dado el conjunto de espadachín ahora que ya no ahora que ya no quería no tenía pensado con katana ¿en serio? no aquí me ha dado otra cosa aquí también wow pues pero equipo igualmente aunque salva cuando use la katana que me sirva además es ligero y me da más defensa que lo que tengo ahora mismo las sandalias más trofada ching todos todos están bloqueados todos de nivel bajito ya afuera así que me voy a quedar esto antes también los tengo un fuego de tranquilidad recuperación de x a lo máximo daño físico eso me sirve bueno realmente todo me sirve no tengo el pecho sí ah sí sí tengo el pecho es el conjunto que llevaba el tipo de la máscara ah me falta me falta la careta ¿qué más me faltaría? ah no ah lo tengo todo todo es conjunto menos el casco y luego es el arma 100% da daño extra aunque me baje un poquito el daño creo que me merece la pena tengo un conjunto completo ahora que no lo buscaba bueno bueno porque no está bien aunque me ponga otra arma por lo menos me sirve el tema de recuperación de x daño físico recuperación por pulso de x y daño de habilidad activa no está mal creo que podía usar si no me equivoco una cosa como para aumentar la familiaridad directamente con un arma ¿no? me suena no un poco cobrir todos nuevos armas dos claves dos atajos con esquiles herrería tengo que lo que desvelar o del té puja madera perfumada la que es tenis queda afilar aquí está 150 que pausa 5 si me da la gana ¿o qué? que era 750 6 o 4 ya está ¿de verdad? wow vale ya tengo la familiaridad máximo ah y del arma secundaria también de todas las armas wow wow vale para no tener que subir de nivel la familiaridad de las armas vale no está mal no está mal no está mal una cosa que me hace más de esto ¿o no? ¿o no? mirándonos a casa pero no tiene pinta de la recuperación de aquí que mola pero solo un 2% cuánto velocidad de recuperación de aquí de medicina cuando me curo hago que regenere más aquí curioso está mal está mal está mal vale ya está ¿no? cabaña de nuestra acción de nuestra acción me queda ver me queda por ver también el aspecto de este joven 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 sin agma joven con agma lo mío hay más por ahí nada 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 más princesa no las princesas que dicen no man para este por ahí el perdón de nuevo nada y volverá al servicio del clan odá Toshi se une a la fuerza de Katsui Shibata en su avance hacia Hukuruku Ya sin incidente del Hononji y la muerte de Nobunaga Toshi se esfuerza por discernir a quien debe su lealtad Después de una tortuosa consideración Abandona a Katsuie, con quien está en profunda deuda Y se une a su amigo Tokichiro Era eso lo que me faltaba Vale, pues casa de te oculta Que metase los Cosas Los útiles palter Guau Ojalá no lo hubiera asaltado Parece que de lo que le he dado nada valía una mierda Y me lo ha roto No merece la pena y me lo ha roto Pero era mío Me lo ha roto Esto antiguo Ah, de madera Ahora puedo hacérmela si quiero Genial ¿Qué más? Daño físico y conjunto Oces cruzadas Vale Que es genérico No está mal Nada de aquí Nada normal Nada especial Todo que no sea bonus Bosquete Cañón Diálogo No subenivel, ¿no? Para nada Lo que sí que puedo hacer quizá es comprarle algún ¿Hay algo especial que me interese? No especialmente No especialmente No especialmente Esto Un poco Puedo comprar hasta 10 A nivel de equipo Vamos a probar un poco Porque esto es un nivel 111 Bien No sale No sube a nivel con esto Baja de nivel esta de daño como? que raro me la pone esta daño combinamos el alma una pareja perfecta has ejecutado una combinación de alma hombre un lorreo bueno vale ok no? una de las cosas que tenga a nivel bajo conjunto de ahora a nivel 70 mirad con como como se aumenta la defensa bastante alguna cosa que de ojalá si alguna cosa que se pueda heredar una pieza de equipo la defensa de algún tipo si es que existen claro estoy viendo parece que no 7 desgracias por ejemplo la defensa menos oh 531 mil 581 de dinero y de coña tenemos bien el equipo lo que tengo equipado lo que sí lo que sí lo que sí lo que sí aumenta aumenta la posibilidad con la que puede envenenar a los enemigos eso sirve a que voy envenenando con el arma si es así me parece absolutamente genial voy a probar si es esto si no mira vale el siguiente consume de quien ataque fuerte medio o habilidad activa voy a dejar así y eso 11,7 por ciento de venero puede ser que sea muy muy útil o no ah puedo hablar con ella ah entonces el nivel de mecenazgo va subiendo conforme usas cosas de ella vale ahora lo entiendo precio de venta porque será hasta 15% precio precio de compra bajan un porcentaje descuento aumentará al 2% cuento en precio a la actual y cuánto sube forjar es más el objeto forjar lo caro caro es forjar o no se ha bajado no se ha bajado por ciento bueno yo creo que está bastante bien hemos conseguido ahí unas piezas chulas de equipo que yo creo que no están nada mal yo creo que es más que suficiente para dejarlo por aquí bueno misión de dojo no me acuerdo como se llama la verdad y bueno conjunto de katana que ya no lo iba buscando pero ahora sí que lo tengo así que perfecto hasta luego